Mamacita ¡Aquí tenemos a la creadora! ¡Vaya la foto! ¡Vaya la foto! ¡La foto! ¡Vaya, que vamos a hacer el toco allá! ¡Esta es la caminilla que se ha aquí en su casa! ¡Esta es la casata! ¡Vamos a pasar la noche súper, súper, súper! ¡Vamos a tratar de súper vista al señor Luis Sardegui! ¡Aquí está bien!